El origen del ser humano es un misterio que la ciencia terrestre intenta resolver. La teoría más aceptada es la darwiniana, la evolución de las especies, en la cual se afirma que el ser humano tiene su origen en un homínido primitivo, similar al mono, y de ahí fue evolucionando pasando por diferentes etapas evolutivas, como el homo habilis, el homo erectus, el neandertal, siendo cada una de ellas más evolucionada y perfeccionada la anterior, hasta llegar al hombre moderno, o homo sapiens sapiens. Pero ¿cómo es posible que en muchos lugares arqueológicos de Europa, como por ejemplo la Cueva de Amalda o la Cueva de Gorham, ambas en España, se hayan encontrado que neandertales y homo sapiens convivían juntos? ¿Cómo puede ser que fósiles descubiertos en el lago Turkana, en Kenia, demuestren que tres tipos de homos distintos, entre ellos el homo erectus y el homo habilis, coexistieron todos a la vez? Pero aún va más allá, un hallazgo encontrado por un grupo de holandeses en la isla de Java, en Indonesia, demostraría que el homo erectus y el homo sapiens interactuaban entre sí. ¿Cómo pudieron vivir juntos e interactuar, si en teoría uno ha evolucionado del otro? ¿Qué ha pasado en este periodo de tiempo? ¿Y cómo eran sus grupos sociales? ¿Tenían en realidad una estructura social tan básica y primitiva, sin apenas desarrollo cultural? ¿Entonces, cómo es posible que grupos de homínidos tan primitivos pudieran construir estructuras megalíticas como Stonehenge, no solo por la manipulación de las piedras de tamaño colosal, sino que además, las pudieran colocar de forma estratégica y alinearlas, por ejemplo, con los solsticios de invierno y verano, donde aprendieron este conocimiento? ¿Y qué significan todas aquellas pinturas que nos dejaron en las piedras? ¿Eran únicamente escenarios de caza y momentos de la vida cotidiana? ¿O nos dejaron algún mensaje más? Hola amigos y amigas, bienvenidos a Conocimiento Pleiadiano, soy Cristina Como comenté en el anterior vídeo, son muchas las dudas que nos surgen al intentar comprender nuestra historia Todas aquellas cosas que las personas llaman las pruebas, todos aquellos monumentos, pinturas, objetos antiguos, que de alguna manera parecen estar fuera del tiempo, que no encajan con la historia oficial Nos hacen plantearnos muchísimas dudas ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra historia? Todo lo que os explicaré a continuación ha sido compartido por Yashi Esbaruta Sherit A través de sus conocimientos sobre la historia antigua y los registros históricos de la Federación de Planetas Unidos Me gustaría aclarar de nuevo que todas las fechas que daré a continuación solo son aproximadas Solo son una referencia para poder entender la historia dentro de un contexto humano Recordar que el tiempo no es lineal y por tanto la historia tampoco lo es Así que dificulta mucho situar los eventos en una línea cronológica recta Antes de empezar con la historia, me gustaría explicaros un poquito cómo se encontraba nuestro sistema solar y la Tierra hace aproximadamente 40.000 años Creo que es importante para que os podáis situar y después podáis comprender la historia un poquito mejor Hace 40.000 años nuestro sistema solar era algo distinto Los planetas se encontraban más cerca unos de otros Debido a que la dinámica energética y gravitatoria era diferente por la presencia de Tiamat Un planeta que hoy no está Nuestro sistema solar contaba con 13 planetas orbitando nuestra estrella, el Sol Los planetas partiendo de los más cercanos al Sol a los más alejados Eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Tiamat Hoy sus restos presentes en el cinturón de asteroides Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón o Halum Todos los planetas albergaban vida compleja, ya sea en el mismo planeta o en sus lunas o en ambos Para la Federación se aceptan 13 planetas como tales, ya que lo que determina si un objeto es o no un planeta Tiene o debe cumplir cualidades o características diferentes para uno o el otro Para la ciencia terrestre se basa más en el tamaño y la relevancia del objeto En cambio, para la Federación depende más de su importancia al sostener vida En el caso de Venus y la Tierra estaban habitados por muchas razas antropomorfas, similares a la Liriana De ahí los restos que los arqueólogos llaman los antecesores del humano moderno El más conocido es el Neandertal, pero había más El Homo erectus, el Homo habilis, entre otros En el caso del Neandertal no eran como nos lo han descrito Tenían una sociedad altamente evolucionada hacia lo espiritual y la armonía con la naturaleza No estaban muy evolucionados tecnológicamente, pero sí espiritualmente Muy amorosos con los suyos y con los animales y las plantas Tiamat, un planeta de gran tamaño con un alto porcentaje de agua Alrededor del 90% de su superficie y con pequeñas islas Estaba habitado por un sinnúmero de seres acuáticos Algunos de base siriana, con inteligencia y desarrollo cultural muy avanzado Hoy en día no quedan registros de su cultura o de su grado de avance Ya que todo fue destruido El planeta Ohalu, para la Tierra Eris, tiene un alto contenido de vida Para aquel entonces estaba habitado por una civilización avanzada del tipo insectoide Las mantis, hoy todavía presentes allí Tienen ahí también su consejo, el Consejo de Ohalu En donde están centrados todos sus movimientos políticos Comunicaciones y alianzas con otros grupos de razas mantis O del tipo insectoide avanzados Su estructura política es Mente colmena con una reina Como lo tendrían las abejas En aquel entonces, un grupo de mantis separatistas del Consejo de Ohalu Tenían una colonia o base bastante grande en Marte Hoy en día todavía están en Marte Pero solo son colonia de Ohalu En completa cooperación Parte de su civilización La raza más avanzada en el sistema solar en aquellos tiempos Eran los Caristus Habitantes de Júpiter y sus lunas Aún hoy se encuentran ahí El resto de nuestro sistema solar estaba habitado Como hoy, por infinidad de especies mayormente relacionadas con la palabra animales Sin grado de evolución cultural Todo el sistema solar, su biología Se encontraba en la quinta densidad Incluyendo también a la Tierra Y exceptuando los Caristus Que se encontraban y se encuentran en la sexta densidad Para ese entonces, la Tierra también era un mundo muy distinto a como lo conocemos hoy Se vivía como lo describe Tolkien en El Señor de los Anillos y El Hobbit La superficie estaba cubierta de extensos bosques Tenía vastas distancias en planicies Había pocos mares y muchos lagos Se podía caminar alrededor del mundo Aunque se tardaba años Todas esas tierras lejanas, llenas de misterios y llenas de memorias Ahora están cubiertas de agua La Tierra tenía cinco continentes más Hoy sumergidos bajo el agua Apalacha, Fenoscandía, Oceana, Tirangía y Beringia Si mirabas al cielo, podías ver a Tiamat, el planeta acuático Se veía tan grande como hoy se ve la luna Le decían la luna Los anillos de Saturno se podían ver en la distancia Tan cerca que eran observables a simple vista Sin necesidad de nada Solo con el ojo humano Había también hielo en los polos Pero mucho menos Ya que la Tierra contenía menos porcentaje de agua Además, los polos se encontraban en puntos distintos El polo sur estaba en la posición donde hoy se encuentra Australia A esa latitud Eso significa que lo que hoy es la Antártida estaba en lugares sin hielo Y ahí es el porqué ese continente contiene tantos vestigios arqueológicos De antiguas civilizaciones Los polos han cambiado su posición incontables veces en la historia de la Tierra Al igual que sus habitantes Millones de civilizaciones han nacido en este planeta Han crecido, florecido y desaparecido Todas avanzadas Todas con personas sabias Muchas interestelares Es un eterno ciclo Hoy todas ellas están enterradas en las arenas del tiempo Ahora que ya nos hemos situado Y antes de continuar Me gustaría comentar Que lo que la ciencia terrestre cataloga como el Homo sapiens sapiens Es liriano Es decir, que el Homo sapiens sapiens o el hombre moderno Tiene su origen en lira Y no es originario de este sistema solar Las demás razas antropomorfas Como el Neandertal, el Homo erectus o el Homo habilis No son lirianos Aunque tienen una apariencia similar Y así Esbaru nos explicó Que existen muchísimas razas en nuestra galaxia Similares a la raza liriana Tantos variantes que se funden entre sí Hay razas aparentemente idénticas a los lirianos Las hay ligeramente distintas Claramente distintas Muy distintas Hasta perderse en todas las demás apariencias no humanas Así que una vez más Liriano es el que procede de lira Y tanto el origen de la Tierra Como el origen de Liriano Es mucho más antiguo De lo que la ciencia puede calcular Así que dicho esto Empezamos con la historia Hace 40.000 años Nuestra galaxia continuaba amenazada por el Consejo de Orion La raza liriana estaba siendo duramente perseguida El objetivo reptil era el dominio y control de la especie Con fines de explotación Ya sea como el uso de esclavos para el trabajo O como materia prima La raza liriana era entonces Tomada claramente como inferior Por los miembros reptiloides del Consejo Viéndola como poco más que ganado Mientras tanto La Federación de Planetas Unidos Reunía fuerzas Y hacía frente a la amenaza reptil En ese momento La sangrienta caza que estaban coordinando Los miembros del Consejo Estaba llevando a muchas civilizaciones No solo a la liriana Al borde de la extinción De una forma u otra En ese periodo de la historia Todas las razas se encontraban bajo el azote del Consejo de Orion En aquel transcurso de tiempo Pequeños grupos de lirianos Habían conseguido llegar al cúmulo de las Pleiades M45 Y establecerse en varios de sus sistemas solares y planetas Se habían instalado mayormente bajo tierra Bajo el temor de ser descubiertos Y durante muchos años Su expansión y desarrollo cultural Fue realmente muy limitado Centrándose principalmente en esconderse Y prepararse para la defensa De igual manera En nuestro sistema solar Se respiraba un clímax similar Los primeros humanos procedentes del IRA Se habían instalado principalmente en Venus y en la Tierra Presentaban una sociedad holográfica avanzada Con puertos espaciales Eran una civilización claramente interestelar En la Tierra Aterrizaron en el continente de Apalacha Hoy norte del océano Atlántico Buscaron refugio debajo de tierra O en cavernas profundas Desde su llegada aquí Convivieron e interactuaron durante mucho tiempo Con las razas antropomorfas autóctonas Pero los lirianos estaban realmente perdidos Atemorizados y desesperados Su nave había sido desactivada Y los había dejado en la Tierra casi sin equipo Construyeron observatorios Con el objetivo de fijar su posición en los mapas estelares Querían saber dónde se encontraban Cuál era su posición exacta en el cuadrante espacial Les llevó años Pero finalmente lograron encontrar su ubicación Ya sintiéndose cercanos al exterminio Y en total desesperación Dejaron mensajes Auténticos mapas estelares camuflados en pinturas Intentando plasmar su historia Por si algún día Alguien las encontraba Y comprendía sus mensajes Como veis Fueron tiempos difíciles en nuestra galaxia Las pinturas rupestres No todas son escenarios de caza Algunas sí Pero otras no lo son Lo mismo sucede con Stonehenge Y otros monumentos Megalíticos similares Que parece que nuestros historiadores No se acaban de poner de acuerdo En qué función O para qué fueron creados Creo que todo esto es un momento Muy importante de nuestra historia En este caso de la prehistoria Y me gustaría explicaros un poquito Todo esto más en detalle La formación de piedras de Stonehenge Al igual que otras formaciones similares Fueron diseñadas para observar las estrellas Y poder fijar una posición en los mapas estelares Las piedras dan una posición fija y estable En un círculo de 360 grados Y así podían observar sus movimientos A través del cielo Están construidos sobre poderosas líneas energéticas Es decir, puntos de flujo De Egú negro positivo interno Que crea un flujo magnético en esa zona Las piedras fueron colocadas Con tecnología antigravedad En el caso de Stonehenge Las piedras han sido movidas De su lugar inicial Y esto ha sucedido en varias ocasiones La última vez que se movieron de sitio Fue durante su restauración Entre los años 1919 a 1960 Respecto a las pinturas rupestres Los lirianos intentaron camuflar mensajes Entre lo que parecían escenarios de caza diarios Imitando de alguna forma Las pinturas hechas por las otras razas antropomorfas Que habitaban en aquel entonces la Tierra Y así evitar que sus mensajes Fueran captados y descifrados por los reptiles Esa era la idea Confundir al enemigo Pero no representan escenas de caza Son auténticos mapas estelares Con vectores de movimiento De posición Algunas pinturas explican quién eran De dónde venían Lo que les había pasado Y hacia dónde se dirigían Cada animal representa una estrella Cada animal grande compuesto Una constelación Cada persona corriendo con una lanza Representa una nave La lanza indica dirección o vector Su salida es de dónde provienen Todos convergen en la Tierra como destino Por ejemplo En esta pintura Aquí el toro Representa la constelación de Tauro Alrededor de su ojo La constelación de Iades Atrás del toro En la nalga Hay un cuadro Eso es un portal De salida de este sol Conecta ahí Es un portal En el sol Que conecta la constelación de Tauro Como veis Dejaron en las pinturas claves Que sólo pueden haber puesto ahí Seres interestelares No todas las pinturas rupestres Fueron pintadas por lirianos Sólo algunas Nos explicaba Y así es Barú Que por lo que ella conoce Tampoco se encuentran mezcladas En los mismos sitios arqueológicos Nos explicaba Que normalmente Cuando un animal Representa una constelación Está mirando Hacia la izquierda Excepto Si la constelación Está mirando a la derecha Ya que desde el espacio La constelación Se ve igual Que desde la Tierra Sólo que en vista de espejo Por efecto de trigonometría Además Algunas pinturas rupestres Tienen muchos más años De lo que la ciencia terrestre Las cataloga Algunas las sitúan Alrededor de los 15.000 años Pero en realidad Muchas de ellas Tienen más de 50.000 años De antigüedad Esto es debido A que la datación Por carbono 14 Muchas veces es imprecisa Lo que sucede Es que se supone Que el carbono 14 Se adhiere a ciertos Compuestos orgánicos O está presente en ellos Así que si se sabe El ritmo exacto De degradación Del carbono 14 Con su estado De degradación O descomposición Se puede determinar La edad De lo que sea Que lo contiene Esa es la teoría Pero pasa Que la degradación Del carbono 14 No es estable Y obedece A otros factores Como por ejemplo La exposición De la muestra A otros metales Pesados Radiactivos Lo que convierte Al carbono 14 En extremadamente Impreciso El hecho De que nos expliquen Que el ser humano Viene del mono O que civilizaciones Antiguas Como el neandertal Se dedicaban a cazar O poca cosa más Es un intento De degradar Al ser humano Es un intento De borrar Nuestra historia De callar A investigadores Historiadores O curiosos Un intento De eliminar Nuestro origen Nuestra procedencia Estelar Pero poco a poco Estamos uniendo Piezas Estamos recordando Aquí finalizo Este vídeo Muchas gracias Por estar aquí Y escuchar Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!